Hasta cuando voy a estar simulando Mi tristeza para que no se den cuenta Que sin ti no tengo vida Los golpes de tu abandono Me derrumbaron el alma Y mi pensamiento anda vagando Entre pesadillas Hasta cuando voy a estar simulando Mi tristeza para que no se den cuenta Que sin ti no tengo vida Los golpes de tu abandono Me derrumbaron el alma Y mi pensamiento anda Vagando entre pesadillas Y es que no puedo No puedo resignarme No culpo a nadie Ni encuentro una salida De que me vale quererte Y no te tengo Soy el lucero que sin tu luz no brilla De que me vale quererte Y no te tengo Soy el lucero que sin tu luz no brilla Cada momento un recuerdo Cada recuerdo es tu imagen La que me causa esta herida Poquito a poquito me mata Y no sé por qué me castiga En la sombra del silencio Envuelvo entre mis pañuelos Mis lágrimas escondidas Callando mi llanto y mis penas Hasta que mi Dios lo decida Y no te tengo Si mi pecado es amarte Seguiré con mi pecado Porque te seguiré amando Locamente mientras vivas Al paso de mi destino Se haga el milagro Y vuelvas arrepentida Si mi pecado es amarte Seguiré con mi pecado Porque te seguiré amando Locamente mientras vivas Al paso de mi destino Yo vagaré del timbo al tambo Quien quita se haga el milagro Que vuelvas arrepentida Será posible que ya no quieras verme O es que no quieres decir Que no me olvidas Soy solo tuyo Lo sabes demasiado Si es necesario Te imploro de rodillas Te siento como aquel día Que me brindabas tus besos Con pasión enfurecida Y aquí entre mis brazos Jurabas que jamás de mi lado te ibas Pero el tropez de mi angustia Cada día más se agiganta Con tu ingrata despedida Y en mi soledad Compañera Mis lágrimas siguen escondidas